Y seguimos en Cali, donde fue condenado un hombre que por robar a una mujer de 52 años dentro de su vehículo la dejó inválida en septiembre pasado. El video del momento se volvió viral y sirvió como elemento para lograr su ubicación, captura y posterior condena. A 16 años de prisión fue condenado Omar Restrepo Cruz por tentativa de homicidio, luego de haber atacado con arma de fuego a una mujer de 52 años para robarle sus pertenencias en septiembre del año pasado. Este video fue clave para su identificación. Logramos una condena muy importante de una persona que fue capturada en días pasados por un video que se hizo viral en las redes sociales. En ese momento nos comprometimos a capturar a esta persona, logramos su captura. Hoy pues con gran satisfacción logramos demostrar que el denunciar sí paga. La medida se da luego de que el juez 15 penal del circuito de Cali aceptara la petición de la Fiscalía de los Cargos Imputados. Se logran identificar seis delitos, seis personas con las cuales esta persona había agredido, había hurtado algunos elementos. Logramos realizar una fuerte investigación, recopilamos videos, recopilamos algunos elementos de personas que les habían hurtado. Las autoridades lograron establecer que el hoy condenado y quien fue capturado en mayo de este año dejó a la víctima con pérdida de movilidad en sus piernas. También destacan la oportuna solidaridad de la comunidad al publicarse el video en redes sociales y conducir a su captura y condena. No vale la pena resaltar que logramos un preacuerdo, esta persona no fue a juicio, sencillamente las pruebas fueron tan contundentes que esta persona aceptó los cargos y el juez le determina 16 años de cárcel. Hacen una invitación a la comunidad para que reporten a la red de cooperación ciudadana de la policía hechos sospechosos donde se encuentra en peligro la integridad de la ciudadanía.